Los puntos son, uno, ¿por qué la UNESCO está pensando en que puede haber un riesgo en ese tema? Dos, ¿por qué no lo lleva a donde de verdad se está necesitando, que es en las colonias populares donde no hay drenaje, donde no hay agua, donde no hay alumbrado, donde no hay pavimentación? Tres, y creo que es la más importante, ¿por qué no ha hablado con las asociaciones de comerciantes, de restauranteros, que no quieren ahorita una obra de esa naturaleza después de los seis meses que acaban de vivir? Lo demás, vamos, no voy a caer, no sé exactamente qué es lo que dice, nada más necesitamos saber esas tres cosas, ¿no? Y para eso la vamos a llamar a comparecer al Congreso. Inclusive señala que mejor debería desprivatizar el agua, que la de cáncer. Sí, no, ahorita el tema es el otro, que no hay que distraernos, por eso va a comparecer ante el Congreso para que nos explique esos temas. ¿Se van a llamar a comparecer? Yo creo que sí. ¿Para cuándo? Vamos a ver, eso tenía que surgir de un acuerdo, pero creo que sí sería importante para que informe lo que no informó en su presupuesto. ¿Debe de llevar todo el técnico lo tenía? Sí, y vamos, eso es algo normal, han ido secretarios, secretarias, pero creo que es un tema muy importante. Ahorita de hecho tengo una reunión con, que me solicitó el presidente de los comerciantes establecidos del centro, y de igual manera con Canirac, que nos están pidiendo ahí el apoyo. ¿Crees que estos confines electorales están... No, no podría yo decir eso, no me voy a meter, yo quiero los temas técnicos, eso lo tendría que responder.